Patricia, ¿sabes que Spiderman está muerto? Muy muerto Sí, lo sé, ¿y qué? Tengo ganas de ver la película ¡Tengo ganas de ver la película! ¡Quiero verla ya! O morirás tú también con Spiderman Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ha sido un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri Y bueno, obviamente lo del principio ha sido todo una actuación, ¿vale? Yo a Patricia la amo mucho ¿A que sí? ¿A que te amo? Es broma No la tengo amordazada todas las noches en mi habitación Y nada Esto no, corta, corta Bueno, y vamos a ver hoy las voces de Los Vengadores Es una serie, una saga de películas Que a mí personalmente me encanta O sea, me encanta, es brutal Desde pequeñito veía todas las películas, todas las series De Los Vengadores, de Iron Man, de Hulk Soy un fricazo Pero me encanta Entonces quiero ver cómo son las voces de estos Vengadores en latino, ¿vale? Ya que bueno, pues estamos metidos en el mundillo Y del doblaje, pues queremos saber quién es, quién le pone voz a estos personajes en Latinoamérica Así que vamos a verlo A Patry también imagino que está interesado Luego, ¿cómo es que quién pone voz? Sí, o sea, Tony Stark no pone voz en latino O sea, Tony Stark habla en inglés y luego hay un personaje que le dobla Claro, obvio No vas a ver por ahí un hombre gordo haciendo de furla No, pero yo creo que lo ha entendido la gente Lo ha entendido Lo ha habéis entendido Lo han entendido Amor, ¿qué te ha pasado? Me dicen que lo han entendido Así que bueno, espero que guste mucho Que dejéis un pedazo de like increíble Y que os suscribáis que estamos en la de los 150.000 Últimamente no pongo el contacto de suscriptores Pero bueno, lo tenéis ahí Así que suscribiros porque si no iré a vuestras casas Amor, ya ¿Qué? No lo notéis ni me Nada, bueno Y vamos para el vídeo Bueno, chicos, pues tendréis el vídeo obviamente en la descripción El vídeo original Y vamos a verlo Hormiga León Es el canal ¿Qué tal? Capitán América ¿Qué especial? Thanos Un gato escribiendo Pinche gato Luego le preguntaré algo Pues usted hace mucho Vale Empecemos Empecemos, vamos a ver ¿Te crees muy valiente con esa armadura? Pero sin ella, ¿quién eres? Genio, millonario, playboy, filántropo Dios Es él Es el otro De su amigo Tony Stark Un saludo a todos los chicos de UNITV Este es el que hace Sí, es el que le dobla Sergio Esta es tu misión Y si decides aceptarla Vas a ser parte de los ámbitos Pero porque todos tienen la voz tan Ya Bueno, ojo ¿Rosalba? Que raro, ¿no? Me suena Que una de las cualidades más importantes De un soldado o un alumno Es la paciencia Entendí la referencia Soy el capitán América Steve Rogers Vengadores unidos Oye No le pego, ¿eh? No le pego ¿Qué tal, familia? Hulk ¿Pero cómo habla? Mario Castañeda ¿Qué skin dobla? Goku ¿Pero cómo hablaba? ¿Pero cómo hablaba? Mario, te amamos Kukun ¿Qué es esto? Ok Ay, este es mi actor favorito Sí, bebé, sí Es mi actor favorito Estamos viendo las caras Obviamente Y el doblaje Yo no lo había puesto nunca War Machine Falcon Pone voz ese chico La de Capitán América Sí me pega, ¿eh? Joder, a mí era el único Que no me he pegado El lado de invierno Ant-Man No puede verme Sí, te veo Sí puede verme Jajaja Hola Soy Scott Mandar un mensaje De visión Visión Para el canal Frickeando Le mandamos muchos saludos Y también del señor Tony Stein Oh, cómo mola Le pegó bastante Silver Mira de puta Pinche Wixilver ¿Acaso no lo viste venir? Uh, qué bueno Le pega mazo, ¿eh? Me encanta Es que Tiene que hacer como de ruso A la vez que latino Sí, de verdad Es difícil Joder Qué bueno Pues le pega Sí Me gusta Mola ¿Qué pelea contra el crimen? Joven araña ¡Spiderman! Soy el hombre araña ¿Tienes esa pijama? Qué buque Dios ¿Pero esa es la voz de este? Sí No me pega nada en... Correcto Iba decir lo mismo En Spiderman ha sido Me gusta también Doctor, lo hace muy bien Luego comentamos todo Drax ¿Qué pasa si se dice a Drax en... Eh... Guardián de la galaxia El que dice ¡Ey, hombre que se acostó con una Azkabariana! Sí Bueno, lo dirían ustedes ¡Véannos en Comedianity! Y no se acuesten con Azkabarianas Tienen muchos tentados Muy bien ¡Qué amor! Carla Medina Me suena mucho esta tres Él no es mi padre ¿En serio? Le pega bastante Y ahora Starlos Hay una leyenda sobre personas como tú Se llama Fotios A mí le pega bastante Rocket Ah, perfecto Sí Le clava, perfecto Me encanta Grut Bueno, que ver Bueno, que ver Bueno, que ver Yo soy Grut Solo tiene esa palabra Son de esa frase Mantis Es igual que aquí Está muy bien A ver, igual no Pero le pega mucho O sea, me parece que vamos súper O sea, que son ellos ¿Quién? Pantera Negra La Black Panther Muy buena también esa Me gusta Okoy Me gusta Ah, vale Era la otra Thanos Uh, le he pegado Esta voz también le he pegado muchísimo A ver, un poquito más Pero Pero es que A este hombrecito no le pegas a Gustavo Pues flipas, chaval Bueno, hasta aquí chicos Bueno chicos Pues hasta aquí estas voces Me han encantado O sea La única que no le he pillado un poco La de Capitán América Que dice Patrick Que le ha gustado mucho A mí me ha gustado En general todas No, o sea, brutales O sea, me encantan Como lo hacen No tengo ninguna pega O sea, yo si hubiera visto O sea, no he visto nunca, vale Los Vengadores en latino Pero Es que a todos Les pegan su voz Siempre a veces Que a lo mejor No le pega mucho la voz Con el personaje Porque es más grande O es más pequeñito Pero todos lo clavan Al principio había uno Que no me cuadraba mucho No me acuerdo quién era Pero Solo uno del principio Y esta Es la única Vamos, no sé Todos Es que no me acuerdo Pero No sé, puede ser No sé Pero el resto me ha encantado Y he flipado A algunas personas Como pueden poner esas voces Correcto Eso iba a decir En plan Chicos O bueno Chavales En este caso Que ponían voces Por ejemplo El de Spiderman Sí, el de Spiderman Y el de Thanos El de Thanos Brutal también Y bueno El de Groot Yo soy Groot Que no tampoco tiene mucha complicación Obviamente tiene su mérito Porque no todo el mundo Puede ponerle voz a Groot Así que La verdad es que Encantado de poder escuchar Estas voces Brutal O sea, me encanta Si queréis que veamos Algo más de Los Vengadores Alguna pelea Que lo veamos en latino Como ha sido el doblaje Y demás Pues ponédnoslo por los comentarios Yo la verdad es que me he quedado Me he quedado flipado Ya lo que hemos ido comentando Y sé que vendrán de No, escucha el vídeo Y cállate Escuchar Y dejar No, pero me refiero Porque sé que va a servir la gente Para vosotros chicos En mi vídeo Lo reacciono como quiero Y si queréis tener el vídeo original Lo tenéis en la descripción Para algo Tenéis el vídeo de reacción Porque estamos reaccionando Y más Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Como digo Y nos vemos Más de con más Chau Ahora no me extrañas Una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich mixto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido